No hay más que trato de entender lo que pasó, cuéntame qué ha sido de nuestra ilusión. Mi rendición. Hoy llegará y aprendiste a utilizar tus largas alas. Descubriste un mundo nuevo a explorar. Mi rendición. Hoy llegará. Música Lágrimas respaldan por mi rostro gris. La triste voz de un perdedor te dice adiós. La humilde mano de quien te amó será el perdón. Mi rendición. Mi rendición. Será el perdón. El perdón. El perdón. Llegará. .. El perdón. El perdón. Gracias por ver el video.